Música 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 Canta que no te pasen los aire más Para que tú me gustas y te quedes más Si no te siento contigo Si no te siento contigo Te voy a bajar Me gustó una manera de poder decirte el amor Porque quiero que eres un buen Y me quiere ir a tu lado Me deseo alcanzar Y es que tu amor me lleva Amor al alma Es que tu amor me lleva Amor al alma Y es que tu amor te llega Amor al alma Amor al alma Y es que son de mi miedo Por las mañanas se me deja en mi cama Y es que tu amor me lleva Y es que tu amor me lleva Amor al alma 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 Amor al alma